El curso se denomina carnicería saludables, está destinada a toda la gente que por supuesto tiene carnicería y que trabaja habitualmente manipulando carne, puede ser gente que no solo carne vacuna, porque está orientada a todos los tipos de carne, digamos, es gente que va a venir del Instituto de Promoción de la Carne, va a haber gente del Cenazo, va a haber gente de la Cámara de Frigoríficos, el curso se va a dictar el día 4 dentro de la Agroactiva, por supuesto tanto como es libre la entrada de la Agroactiva va a ser libre el dictado de este curso y lo importante, como hablábamos ayer cuando presentábamos este curso acá en el despacho municipal, es la primera vez que se va a hacer este curso en el interior del país porque solamente se ha hecho una vez en Buenos Aires y que venga toda esta gente que está dedicada a difundir, a promocionar el consumo de la carne, a promocionar la forma en que tiene que trabajarse con la carne, los riesgos de las bacterias, cuando está en una carnicería lo suficientemente hay que tener cuidado con la higiene, con la cadena de frío, bueno, todas esas cuestiones van a estar abarcadas en este curso que va a estar dictada por la gente que más sabe en el país de estos temas, así que desde ya esa es la importancia que nosotros le damos, es la que tiene realmente, invitamos a toda la gente que esté trabajando en este tema en la ciudad pero también queremos hacerlo abarcativo un poco más de toda la zona, digamos, están todos invitados. Marcelo, con respecto a quienes va dirigido, diste un pantallazo general obviamente, pero digo, ¿cómo fue recibido en Cañada de Gómez teniendo en cuenta que hay gran cantidad de carnicerías que la municipalidad apoya, asiste a los carniceros que están trabajando en el matadero, en el ex matadero municipal? Claro, la cooperativa de carniceros. ¿Cómo fue recibida esta iniciativa? La verdad que muy bien, tuvimos ayer bastante gente en la presentación del curso y como vos decís hay una cooperativa formada que ha venido dos o tres miembros de la cooperativa pero seguramente cuando esté el día de la charla el curso van a asistir supongo que todos, así que sí lo han tomado muy bien porque como yo te decía no es habitual la realización de este tipo de cursos y la verdad es que por eso también aspiramos al éxito del evento porque nos parece que todo el que trabaja en este tema un poco tiene la obligación de concurrir porque son cosas que les van a servir, de las cuales siempre se aprende un montón de cosas y que está destinada también hasta el consumidor digamos, ahí se va a explicar y se va a mostrar con imágenes los distintos tipos de enfermedades que puede tener la carne, todas las cosas que uno las escucha pero que después a veces no las ve y bueno va a estar mostrado en imágenes así que también está orientado al consumidor. ¡Gracias!